Yeah, Andy Montañez, Fruppet Stilo Café con lao, con azúquita por el lao Café con lao, con azúquita por el lao Echo, homie, que se oiga Guachamama, no quiero fama, no quiero lana, ni un montón de damas Yo tiro eso por la ventana, y es que tú eres simple y no traes drama Prendes mi llama, como Madonna, eres muy sensual en la cama Cada día de la semana, con café cola por la mañana Café colao pa' mi crooked style, I like the way mama you put it down Si me visto el mundo, he probado cosas, nada como tú, nena está sabrosa Tú mi diosa, experiencia religiosa, haces café y tú si lo gozas Aquí me quedo, right here, right now, estoy adicto a tu café colao Café colao, con azúquita por el lao Café colao, con azúquita por el lao Ser un magnate, un político influyente Café colao, ese es el sueño que tiene alguna gente Café colao, yo tengo un sueño que ya se me ha cumplido Café colao, vivir contigo y que siempre tú me dejes Café colao Hey homie, yo no tengo bling bling, o diamantes en el pinky ring Lo que sí tengo es la mujer perfecta, y eso vale más en cualquier planeta Tienes talentos que tú no conoces, más carácter que dos polivoces Cuela, cuela, mi mujer cuela, y eso no se aprende en ninguna escuela I love your style, and everything you do Siempre he soñado con alguien como tú Comprensiva, más que amiga A veces pienso que estás fuera de mi liga But that don't matter, you're here with me, amigo And tonight I'm your MVP So chill with me, and check it for a while Hook me up with some café colao Café colao, con azúquita por el lao Café colao Con azúquita por el lao Ya lo saben Desde el Pulgarcito A Los Ángeles, a Puerto Rico Boricuos y guanacos haciendo historia Ya lo oyeron, haciendo historia Con azúquita por el lao 2006 06 Crooked Stilo Andy Montañez We got my boy Echo in the track What's up, homie? West Coast in the house East Coast in the house We got my boy Diesel What up, homie? Yeah Lunatico We got El Duque Crooked Stilo And I think we out We got another one, homie Peace Dios ... Gracias.